¡Suscríbete al canal! Vamos a recorrer la zona de boxes del Roberto Mouras de la Plata, estamos viendo los autos pertenecientes a la fórmula metropolitana, el auto del Satorra Competición, del piloto de Wildes, Ignacio Topo Esquivel que clasificaba en el séptimo lugar, el auto de Sechesque que se ubicaba en el cuarto lugar y el auto también de Tomás Serna que estaba clasificando más incómodo pero siempre metido en el pelotón y en la pelea de la competencia. Por eso el día sábado se corría con otro día caluroso y con mucho viento como podemos apreciar este fin de semana en Almobras de la Plata, la primera final de dos para un campeonato al Rojo Vivo. La ganaba Gianfranco Barbara, segundo Tomás Serna, tercero Esteban Mancuso, cuarto Blas Shevke. Quinto lugar para Valentín Jara y el sexto para Ignacio Topo Esquivel, de buen trabajo el piloto del Satorra número 16 Blas Shevke porque realmente se metió entre los seis de adelante. Chuk quedó octavo lugar, Calvani noveno, décimo Felipe Rey entre los más destacados de la primera final con muchos inconvenientes quedaban muy relegados para la pelea del campeonato ya que de esta manera Gianfranco Barbara hacía todo lo correcto. Ganaba la competencia, se prendía Tomás Serna, se despegaba de la punta del campeonato Ignacio Topito Esquivel con su sexto lugar, pero se prendía Esteban Mancuso con ese tercer escalón del podio, el piloto de Chacabuco, el hijo de la oveja Mancuso. De esta manera te vamos mostrando la zona de boxes, te vamos mostrando a los protagonistas de la fórmula metropolitana que ya en minutos más dará comienzo en el Mouras de la Plata, la segunda y última final para definir quién va a ser el campeón. De esta forma vamos recorriendo la zona de boxes y te vamos contando y ya nos metemos en los autos pertenecientes al turismo 4000 argentino que clasificaba, mientras seguimos apreciando el auto de Tony Bartucci, el piloto de Mar del Plata, el de la familia Pereiró que representa frigorífico Gorina, que representa frigorífico Mar del Plata, un animador del 4000 argentino. Te decíamos el más rápido, había clasificado para la primera carrera el día sábado Germán Pietranera, segundo Nereo Quejeiro, tercero José Luis Neguín, cuarto Selva, quinto Bartucci, sexto Guindani, más atrás Bava, Pérez, Subía, Di Maio, Miserda, Gargalione, González, Funcia, Gobetto, Farías, Greenwich, Betiga, Eguía, Larroque y Larroque. La final la ganaba Nereo Quejeiro, segundo Pietranera, tercero Juan Bava, cuarto Gobetto, quinto Gargalione y sexto Bartucci. De muy buen trabajo el Tony Bartucci en la primera final del día sábado. Para destacar lo he hecho con el piloto de frigorífico Gorina, frigorífico Mar del Plata. Luego se ubicarían Guindani, Di Maio, Betiga, Farías, Greenwich, Neuín, Miserda, Pérez Bravo, González, Eguía, Larroque, Larroque, Subía y Javier Funcia. Esto es lo que acontecía el día sábado con la primera de las dos finales del 4000 Argentino. Otro campeonato al rojo vivo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Ya estamos recorriendo también la zona de boxes y mostrando a los protagonistas del TC Pista Mouras y te vamos contando que en clasifica ganaba la misma Jan Reutemann del Mar Tosmer, segundo Otto Friesler, tercero Matías Frano, cuarto Fernando Iglesias, quinto Ignacio Biagini y sexto Franco Pasarino. Completaban Piera Ligilán, Kunza, Maceira, Feito, Novo, Morán, los 12 clasificados para las series del día sábado. En el TC Mouras que también te estamos mostrando los autos del piloto oficial Las Tosca, el de José Razú, el pergaminense como el auto de Roberto Chiquividele, el piloto de Pilar que cumplía 100 carreras este fin de semana, un histórico del automovilismo con 132 grandes premios del turismo carretera a la máxima, 2.000 kilómetros de competencia del turismo de carretera y cumplía 100 en el Mouras. El señor piloto TC Mouras, Roberto Chiquividele, el pilarense, el histórico, el inoxidable, el interminable y el caballero deportivo Roberto Chiquividele que está cumpliendo 100 carreras este fin de semana. Te decíamos, clasificaba al más rápido Palazzo, que es líder del campeonato, Daniel Lefa II, tercero Marcos Landa, el uruguayo, cuarto José Razú, el de las Tosca Reyes, el pergaminense, te decíamos, quinto Lucas Carabajal, sexto Hernández, Granja, séptimo, octavo Boero, noveno Panarotti, décimo Empionbato, décimo primero Salse, décimo segundo Vivo Cerraban, Gerardi, Nova Chapur, Escoltore Martínez, Tomacelo González Salerno, Tomacelo Juan Manuel, Bocarera y Roberto Chiquividele en la clasifica. Esto era lo que acontecía en la previa a lo que es las cuatro finales que vamos a compartir en minutos más. Seguimos recorriendo toda la zona de boxeo, seguimos mostrando a los protagonistas, al detalle, al milímetro, como a vos y a nosotros nos gusta vivir esta pasión que nos une, que es el deporte motor. Como siempre, gracias por sumarte a murastv.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata en HD Full. Y a cada rinconcito del planeta lleva esto, que es la pasión que nos une, que es el deporte motor. Vamos recorriendo toda la zona de boxeo, te seguimos mostrando a más protagonistas. Destacamos la competencia importante para Roberto Chiquividele, con 66 años de vida. Este pirarense, ícono del deporte, exfutbolista, piloto profesional de competición, realmente cumpliendo 100 carreras en el TC Mouras, el señor TC Mouras, y por supuesto 132 grandes premios en la máxima, dos competencias de mil kilómetros. Realmente ha corrido con su hijo, con Marcelo, Pidele en equipo. Realmente un piloto que lleva el deporte en el alma, pero por sobre todas las cosas, un caballero deportivamente hablando, mejor persona con toda su familia, con su nieto, con sus hijos, con sus amigos, y por supuesto con todos aquellos que lo queremos realmente de corazón, las distintas hinchadas, la de Ford, la de Dodge, también se sumó la de Chevrolet, la de Torino. Realmente el automovilismo de parabienes y por supuesto ese agradecimiento inconmensurable al presidente de la ACTC, don Hugo Massacane, que le permite estar compitiendo en igual de condiciones con los nuevos valores del automovilismo argentino y él en óptimas condiciones para poder dar batalla leal sobre la pista y demostrar que haciendo las cosas seriamente en el deporte se puede continuar por varios años más. De esta manera seguimos recorriendo la zona de boxes del Roberto Mouras de la Plata. Felicitamos una vez más a Roberto Chiqui Videle, el piloto de supermercados Eco, porque en cada country hay un Eco cerca suyo. Hacemos una última recorrida y ya nos metemos de lleno en las cuatro finales del día de hoy. Por esto que es Automovilismo del Mouras, por MourasTV.com.ar. El canal oficial del Roberto Mouras de la Plata. Estamos con el piloto de Mar del Plata, el piloto de frigorífico Mar del Plata, frigorífico Gorillano. Tony Bartucci, ¿cuáles son las cosas para esta final, la última del año? Todo bien, estoy bien terminando el año, como vos decís. La verdad que contento porque pasamos un aniversito con el equipo. Más allá de los resultados, el objetivo no es que se pasa, se cumplió, la pasamos bien. Estamos con un grupo muy agradable, tanto del grupo de alto carrera como de la categoría, así que muy contento. Y bueno, ayer, en la carrera de ayer, una bonita carrera, nosotros nos explicamos la verdad que muy bien. Y hoy a la mañana para el final de hoy, la verdad que a mí no me salió muy bien la vuelta y no quedamos desde la posición que queda mayor. Pero bueno, contento y ver ahora dónde largamos la final y tratar de disfrutar con esto. Tony, hay bastante viento, más que ayer, sobre el circuito. ¿Cómo lo escuchaste del auto, casi en el final? No, porque el mío quedó yendo al trojo. Con respecto del día de ayer, y bueno, o sea, un poquito, un poquito después. La verdad que no supe... ...el problema que tenía el auto de la idea de trompa y tratar de aprovechar la más segura que quería. Yo digo que no me salió una vuelta buena, no pude romper una vuelta y... No, no, quizás no quedamos en la posición de clasificación que es el tiempo de venir. Pero aún estamos cuantos, tienen una buena constitución y estamos en el gasto en la final. Es muy importante y concentrar. La experiencia del equipo del Toto Pereiro, de la familia Pereiro y Zipacha, realmente es un respaldo para que cierres esta temporada. Con muy buenos resultados y que seas protagonista, porque así lo hemos tenido realizando. Esperemos que en esta última del año pueda ser también un muy buen resultado y verlo desde la paga. Bueno, esperemos poder terminar entre los cinco, que es la idea. Se puede estar peleando hoy adelante, como para... ...que no potente y poder arrancar algo aquí, con la expectativa de poder lograr algo más. Pero bueno, igualmente, si es una buena herramienta, no la podemos fijar. Pero bueno, lo que está manejando siempre es lo que estamos haciendo. Entonces, esperemos que ver cómo se les va a pasar en las disparadas y todo va a mejorar la parada que se les va a poner el auto y puede ser competitivo en todas las áreas. Y esto ha dicho que hace tiempo de fin de año, estamos en una fecha importante. Se termina el campeonato, el juego de campeonato, arranca rápido, temporada, el equipo de finales de febrero. Y en el marzo, vamos a seguir con el equipo Pereiro, vamos a tener más importante campeonato, que no es la mitad de la campaña de Zipacha. Y en el marzo, vamos a tener más importante campeonato, que no es la mitad de la campaña de Zipacha. Y además, es un campeonato, que no es la mitad de la campaña de Zipacha. Y aquí, estamos, 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 estamos. La idea, y todo, estamos, 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 vamos, estamos, estamos, estamos. y además que es una categoría de comparación con una cantidad de menores de pescáculos, de una hora, de una hora, de una hora, de una hora, de una semana que no es menor. No, no es menor, no es menor. Es la que me nos hace cuenta que es la más convencida de todos. Pero en este momento, como un honor, pues, es muy caro, 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 es muy caro. Es una cantidad bonita para la batizadora y por su cantidad. Entonces, gracias por su parada, la suerte, la final, la última del año y todo como fue la migración. Continuamos con más protagonistas en la zona de boxeo, desde el Roberto Muglas de La Plata, estamos con Maxi Feito. Bueno, Maxi, en la última competencia, ¿cuál está la próxima para hoy? Bueno, buenos días, sí, es bastante útil. La verdad que, ayer tuvimos una serie, tuvimos un conveniente en la serie. Creo que, en el final último, podría ser avanzado un poco, pero la verdad que, nada, tenemos un gran aumento para avanzar y tratar de sumar la mayor cantidad. Importante, ¿cómo venís Fernando Lani? Sí, sí, por ahí nos faltó un poquito después de mitad de año, nos faltó un poquito de rendimiento, pero veníamos de otra cosa para mejorar y se complicó desimportariamente, pero bueno, sabemos que tenemos que trabajar con eso. Maxi, más allá de los resultados finales, entre esta competencia y la que viene, lo importante es el haberte consolidado en el tercero y estamos obras, pegar un escalón más, tener equipo propio y ser protagonista, que no es poca cosa para el esfuerzo que hacen desde San Miguel de Montes y todos nuestros procesos. Sí, tal cual, tal cual, si lo pensamos de esta forma, la verdad que estamos un poquito en el tiempo que lo hemos hecho, porque estamos trabajando con el trabajo en el tercero y el tercero, pero bueno, uno siempre quiere más y, bueno, no sé, uno no sé qué era conforme o el mejor, pero nada, sabemos que tenemos un gran equipo que a los primeros mejores para estar en la teoría, así que es un poco de quino y con lo único. Maxi, suerte para la final, nos vemos fue la misma y, por supuesto, con un par de resultados, para que siga teniendo la categoría como protagonista en un juego de esta temporada que realmente, que nos acompañan siempre en todas las barreras, a todos ellos infinitamente le agradecían. La palabra de Maxi Feito, piloto de San Miguel del Monte por Automovilismo del Mouras, por MourasTV.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata. Continuamos recorriendo la zona de boxe del Roberto Mouras de La Plata por Automovilismo del Mouras, por MourasTV.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata. Estamos con Fernando Feito, un hombre ligado al automovilismo, en su paso como comisario deportivo, hoy con una propuesta más que interesante para los momentos. Gracias. 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 Fernando Pello, gracias por tus palabras. Él es el responsable para que aquel piloto que sueña con el turismo de carretera comience por el PC Pista Moura, por el PC Moura, de la mano de la experiencia, de la mano del trabajo en equipo y que lo que quizás los padres y los pilotos invierten en una carrera de un zonal o dos carreras de un zonal, con ese importe pueden estar haciendo una prueba y pegar el salto al turismo grande. Lo comento así por lo comento así y así y lo comento por hoy lo que es la inversión en vez sobre los números alemán y parPM C Michael. Muchas gracias. Gracias. Y invito a todos los chicos que están por completo y campesan que quieran subir un auto en esto con su puesto. ...por supuesto le vamos a pasar el número del teléfono y que lo vamos a estar invitando para hacer una prueba. va a haber pruebas en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, porque en el 2020 voy a seguir trabajando para el 2021. Muchas gracias. Muy bien, así que sumate, mandá WhatsApp, llamá, mandá un email, comunicate con Fernando Pillo y subite a la prueba del 2020 para el TC Pista Moura, para el TC Mouras, para la fórmula, del karting a la fórmula, es decir, para lo que vos desees en el automóvilismo nacional. En serio, de verdad y con profesionalismo. Seguimos con más protagonistas, llegamos con el nombre de A-Race, llegamos con Maxi, bueno, Maxi, ayer es una alegría parcial, esperamos que vos la puedas preguntar. Muchas gracias, Maraki. Gracias por el resultado, por el resultado, por el resultado. Bueno, hoy voy a estar largando el 3-4-1, creo que es un avance muy grande para cómo veníamos en el año, y la verdad es una motivación extra de este fin de semana. Espero que podamos luchar por la carrera, así que al tratar de trabajar bien en este tiempo que queda previo a navegar, hacer un poco alante de lo que pasear, tocar los puntos a mejorar, y tratar de poder pelear donde estás jugando a todo esto. Realmente, logramos que nada de un ciclo, que no traigo el ciclo, y la esperanza para hoy, para un año comunicado. Es un año muy 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 bueno, esperemos poder reubierar un buen momento, un poquito tarde en el estudio, y yo creo que es algo increíble que pasaremos para lograrlo, y estaremos por eso, creo que sabemos que el campeonato como el ATA va a ir a iniciar la carrera, con la posibilidad de contarte el último apelazo, así que esperemos que todos a la vez puedan poder rechazar el ejercicio constante que querés, y poder rechazar a ganar, además lo importante es recuperar la confianza de que a veces el problema es el auto, a veces el problema es el vuelo, es el servicio de un negocio, y de ir clarificando, ¿estás desvalgable? ¿Estás más cómodo vos, sabiendo que el potencial humano siempre se mantiene? Sí, tampoco, el piloto es el de Baleón Azul, que vive en el resultado del profesional, y así está en adelante, es el superior carrera, y en este caso hacía un año y medio, en el área de adelante, viviendo en el juego, y es el otro lado, y el año después, no puedo irme a el tirazo a la fila, porque yo no puedo hacerlo mismo, y bueno, trabaja tarde, aprovechar esta oportunidad, ir a buscar la carrera, y a buscar el hobby, y acá en la vida, con el máximo acosado, principalmente para Río Coel Seguro, porque hay una posibilidad de campaña deportiva. Esto creo que como dijiste, es una prueba de cuando se tiene la posibilidad de pelear, uno pelea. Se hace muy difícil a veces, a veces cuesta cuando no se da la posibilidad, no se tiene el auto, no se puede luchar contra otras cuestiones que tiene la categoría en cuanto a por ahí a la goma libre de viernes, que bueno, hay un producto de equipo que hace mucha diferencia con ese tema, pero bueno, hay que luchar contra acá para pelear, así que hoy tenemos la posibilidad de pelear adelante y no la vamos a aprovechar. Maxi Vivot, gracias por tu palabra, suerte para la final, no vamos a jugar a la mesa. No, gracias a ustedes, por el espacio, por el equipo WLA, por todo el esfuerzo. Adán Iberno Motori, el compañero que hace la posibilidad. La palabra al entrobiano, Maxi Vivot, piloto Río Uruguay Seguro, aquí en el WR Racing por Automolismo del Mouras, por Mourastv.com.ar. La palabra no va a hacer nada, no va a hacer nada en instancias. Continuamos con más protagonistas, estamos en el equipo de esa torre de competiciones, estamos con uno de los protagonistas, Ignacio Tomofi, el importante es el primer año que pasó para esta final, la última del año, un año que te estuvo como protagonista, y yo creo que me va a decir que te cerrar polinapia como siempre. ¿Qué tal, buenos días? Sí, lo demás necesitábamos de auto, pero está costando el contrato, pero bueno, con fe, con esperanza, necesitamos un poco de ayuda de arriba, pero siempre con la chance intacta no tenemos mucha chance todavía, necesitamos de un buen resultado y un poquito de suerte, así que nada, cargamos un poco relegado, cargamos mitad del pelotón, va a estar difícil porque avanzar en la plata es complicado y más a mitad del pelotón, pero bueno, tranquilo con la esperanza intacta, y bueno, con toda la fe del gran año que tuvimos y ojalá se nos pague. Me imagino la tranquilidad que tenés para responder, pero me imagino arriba del auto le vas a poner todo. Hay que dar todo, yo todavía no tengo que demostrar nada, pero quiero ser campeón y para ser campeón hoy hay que dar todo, hay que dar el 150%, así que bueno, esperamos que el auto pueda responder bien, se hicieron grandes cambios para hoy, así que tenemos que que tengamos un buen auto y podamos mejorar todo la vuelta. Nacho, gracias por tu palabra, suerte para la final, bueno, fue la misma, más allá de los resultados, felicitaciones por el año deportivo que estás teniendo, me imagino el 2020 que va a seguir igual, siendo protagonista, y esto le da una bocanada de frente a la comunidad argentina, con tu presencia, la del domino, de tantos muchachos que de la fórmula metropolitana abastecen de talento a la comunidad argentina, así que te vamos a estar acompañando como siempre, y esperemos que sea con el deputado que tanto vos deseas y toda tu familia. Muchísimas gracias por tu palabra, yo voy a agradecer a TimeBiner que nos va a estar, a todos los sponsors que nos estaríamos acá, y se van a estar todo el equipo por estar. La palabra de otro de los protagonistas, Ignacio Topito Givelli, piloto de Wildes por Automolismo del Mouras, por MourasTV.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de la Plata, que siempre está donde tenés que estar, donde están los protagonistas, donde está la pasión del deporte motor. Estamos con Blas, ¿cómo están las cosas para hoy? Bien, ayer una lástima en la segunda vuelta, cuando empezamos a correr, a Mancillo hicieron otro gol en la segunda marcha, y funcionaba, así que corrimos toda la carrera en tercera y en cuarta, por eso perdí un poco de ritmo y no nos fuimos a seguir. Así que nada, vamos con todo hoy, a intentar hacer un juego, y bueno, por ahí, a ayudar un poco a Tomás, para que pueda definir el campeonato, y la gente está marcando adelante, y bueno, es parte del equipo, y lo que queremos, creo que todos los integrantes del equipo, es que se da como el equipo, y vamos a intentar de ayudar. ¿Qué es la directiva de Sánchez de la Competición? No, Gaby no dijo nada, simplemente, bueno, Tommy soy amigo, con Rachi como soy amigo, pero hoy se da que Tommy tiene más posibilidades, y bueno, voy a intentar ayudarlo en forma bien, no ir a chocar a nadie, pero bueno, intentar correr para él, si es lo que está pasando, lo voy a pasar, ya que yo ya sabía con más posibilidades que nada, y bueno, vamos a intentar hacer una buena carrera. Esa era la pregunta, ya en la de ayer, fuiste ahí en la conversación, para ser competitivo, ¿vas a priorizar los dos pilotos de equipo que están peñando campeonato? Sí, ayer como te dije, teníamos un gran auto, y cuando se robó la caja, se nos fueron las posibilidades, porque perdíamos, creo que un segundo, la curva de segunda, que no me dejaba, la operación segunda, de la tendencia tercera, así que nada, vamos a intentar, todo el auto bueno que teníamos ayer, esperíamos tenerlo hoy, para ver. Blas, gracias por tu palabra, suerte para la final, nos vemos buena vida. Gracias, gracias. La palabra de Blas, Sefcek, el tercer piloto del equipo, Satorra Comedición, un equipo que está definiendo el campeonato de pilotos, y de equipos, en este día aquí, en el Mouras de La Plata, por automovilismo del Mouras, por MourasTV.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata.